La vida es un vaivén de personas. Unas llegan y otras se van. Algunas dejan huella y otras es mejor olvidar. Y así llegaste tú, sin avisar. De repente estabas dentro de mi vida, escribiendo tu nombre en las paredes de mi corazón, en mi piel y en mi alma, sonriendo, como si todo fuese mágico, como si la vida fuese un baile. Yo no creía en el amor, pero lo buscaba. Tenía la puerta abierta. ¿Quién sabe? Tenía la esperanza de encontrar a alguien. Y al final resultó que me encontraste tú. Tú me has dado todo. Me has enseñado lo más hermoso de esta vida. Me has enseñado a compartir. Me has enseñado a sonreír cuando todo va mal. Me has enseñado que el amor es algo más que besos y abrazos. Tú me has enseñado lo más hermoso de la vida. Y quiero compartirla contigo. Y quiero decirte que te amo como nunca jamás he amado a nadie. Como nunca he sentido esto. Aunque a veces me he enamorado. O al menos eso creía. Porque ahora tengo el corazón danzando. Una linda melodía. Una melodía que no quiero que termine jamás. Y que suena cuando te miro. Bailamos cuando nos besamos. Vamos caminando por esta vida de la mano. Y eso me hace muy feliz. Quiero que sepas lo que siento. Y que entiendas que sin ti no sería posible. Pues el amor tiene que tener un lugar donde dormir. Y quiero que duerma en tu corazón. Este amor que siento anhela estar contigo todo el tiempo. Desea una vida junto a ti. Amor mío, por eso te digo esto. Porque te quiero. Te quiero. Te quiero con toda mi alma. Te quiero con todo mi corazón. Y te quiero para el resto de mi vida. Cariño mío, este vídeo simplemente es para decirte que te amo. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.